¿Qué es el petróleo? ¿Qué es el petróleo? ¿Qué es el petróleo? Sí, 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 el salario, sí. Y te digo, nosotros pues afortunadamente contamos con el carro, pero hay gente que no, que necesita transportarse, son cuatro de familia, en camión, pues sale la peor la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me puede regalarte un nombre? Germán Villegas. ¿Cuál es su ocupación? Técnica automotriz.